Y así, así, seguimos gozando y bailando Jorge López y Orquesta Quiero decirte, esa noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar Y en todos lados te aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que han dado luz a mi vivir En esa noche no hay más luna Y como tú me alumbré más Y en mi alma crece una fortuna Y a tantas tinchas que me das Te quiero, te quiero Se oye mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Quiero ser más de tu amigo ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Eh! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que han dado luz a mi vivir Que en esa noche no hay más luna Que en esa noche no hay más luna Que como tú me alumbré más Que en mi alma crece una fortuna Por esas tinchas que me das Te quiero, te quiero Se oye mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ajá! Y moviendo la cintura Eso Y moviendo la cadera Redondito, redondito, redondito ¡Sí, sí! Redondito, redondito ¡Sí, sí!